Queremos acercarnos a la juventud cubana, a la que siendo mayoría es la excepción en los reportajes y noticias internacionales. Mariana Monteagudo Fonseca es estudiante de primer año de periodismo en La Habana y le queremos preguntar qué papel están teniendo los jóvenes de Cuba en estos tiempos de pandemia. Bueno, yo puedo hablar en nombre mío, en nombre de lo que he visto en mis compañeros y por lo menos en el FECOM, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana he visto mucha motivación por parte de los jóvenes, he visto mucho movimiento, he visto una respuesta positiva, una respuesta optimista, una respuesta revolucionaria, digna de un joven cubano. He visto no solo ya desde el punto de lo que es escribir, de lo que es interactuar en las redes sociales, de lo que es publicar, sino incluso compañeros míos que han ido voluntariamente a centros de aislamiento a ayudar, a enfrentarse directamente al coronavirus. Tenemos unos jóvenes abnegados, creativos, trabajadores y así los vemos yendo voluntariamente a los centros de aislamiento, quedándose, alejándose de sus casas para ayudar a estas personas que se han visto afectadas por la pandemia. Que también tenemos a los estudiantes de medicina haciendo sus pesquisas, que todo el mundo reconoce que eso ha tenido un papel fundamental en esta lucha contra la COVID-19 aquí en Cuba. También tenemos a los jóvenes comunicadores, a periodistas, a escritores. También tenemos a los muchachos que utilizan las redes sociales para promover la cultura, el arte. No podemos decir que la juventud cubana de hoy en día está perdida como nos hacen creer muchos medios contrarrevolucionarios, que la juventud cubana está insatisfecha. No es la misma que la de antes, pero tampoco es una juventud que haya perdido fe en la revolución. Mariana, como periodista y como cubana, ¿cómo interpretas que desde la Casa Blanca y desde no pocos medios se ataque la cooperación cubana en el mundo? Que se diga, por ejemplo, que es un negocio o que esconde, nos dicen, trabajo esclavo. Han intentado desacreditarlo de todas las formas posibles, pero al final todo el mundo conoce que ellos lo hacen porque es lo que se les enseñó en Cuba, a ser solidario, a ser humano, a llevar este servicio tan imprescindible para todos como es la medicina y llevarlo a otros lugares donde a lo mejor los necesitan, donde no tienen la misma preparación que nosotros, que les falta o simplemente porque no han podido enfrentar correctamente la pandemia. Y lo mismo sucede a veces que intentan desacreditar el mismo papel de los estudiantes de medicina y que al final se están preparando para ser las futuras brigadas Henry Riff, para ser los futuros internacionalistas. Y ese mérito no se los puede quitar nadie. En la prensa nos dibujan una juventud cubana desapegada de la revolución y una revolución que no sobrevivirá a la desaparición de Fidel y de Raúl Castro. ¿Tú qué opinas? Bueno, es cierto que como Fidel no hubo, no hay y nunca habrá nadie, ni tampoco como Raúl. Pero ya incluso en estos tiempos en que se ve a la nueva generación, a las nuevas caras en el gobierno que hacen su esfuerzo, que llevan el país de la manera en que la están llevando. Las enseñanzas están, está la historia que nuestro país nunca debe olvidar. Y están las personas que nunca se van a olvidar de la historia y que la siguen en su trabajo, en su pensamiento, que la tienen, que es parte de su vida. Y quien tenga la historia siempre consigo va a defender la revolución donde quiera que esté y en cualquier momento. Y eso ya incluye los ataques en las redes sociales contra la revolución, independientemente de temas políticos. Es en las redes sociales y principalmente en estos tiempos donde no se puede salir tanto a las calles o de otra forma. Es en las redes sociales donde se está llevando todo, toda esta lucha. Jóvenes universitarios que están dando una respuesta muy positiva y muy optimista ante esta situación. Muchas personas, como decía antes, piensan que la juventud, no solo la cubana, que la juventud en general está perdida. Pero no es así. Simplemente es una juventud que ha crecido en tiempos diferentes. Yo creo que la juventud va a trabajar por hacer nuestro mundo mejor cada día, de hacer un mundo más unido, con menos discriminación, con menos guerra, con más libertad. Gracias Mariana, gracias por atender a Cuba Información. Un saludo.